No es justo que un congreso perverso no piense en el pueblo. Si al congreso vas, mi generación te hará. Escuchar, acatar, lo que el pueblo te dirá. Un merino fue quien encabezó el poder y un congreso corrupto no los pudo sorprender. Somos generación bicentenaria, defendiendo Perú juntos a una voz nadie te dañará. Perúano, joven y guerrero. Perúano, siempre lucharás. Perúano, defiende a tu patria. De toda la corrupción hasta el final. Con la convicción, aún de lo que no se ve, con la fe, la certeza, lo que esperas llegará. Inti junto a Brian, son símbolos que así será. Nuestros jóvenes héroes son emblema y valor. Perúano, somos generación bicentenaria. Defendiendo Perú juntos a una voz nadie te dañará. Perúano, joven y guerrero. Perúano, siempre lucharás. Perúano, defiende a tu patria. De toda la corrupción hasta el final. Perúano, no te dañará. Con una voz nadie te dañará. Perúano, joven y guerrero. Perúano, siempre lucharás. Oh yeah! Perúano, defiende a tu patria. De toda la corrupción hasta el final.